Bueno, estamos en el INTA y PAF de la Patagonia. Estamos recibiendo 82 bolleros alimentados con energía solar. Van a ser distribuidos entre productores que no tienen acceso a energía eléctrica. Productores distribuidos en el territorio, en áreas de poca accesibilidad. Son alambrados eléctricos o hilos eléctricos que permiten a los productores tener un manejo diferente del ganado menor o mayor. Y permiten hacerlo con más eficiencia. Permite la intervención de los jóvenes, ya que estamos hablando de que si viene una tecnología ya muy común, pero permite el acceso a estas herramientas. Y a la vez mejorar la eficiencia y la productividad de estos pequeños productores. Estos bolleros serán entregados por la provincia, por la SAF, por profesionales de parques. El que gestiona el proyecto es el INTA y es el responsable de realizar las capacitaciones a profesionales de las organizaciones recién mencionadas. En nuestro instituto, dentro de las áreas temáticas que tenemos, se encuentra el área de energías renovables y el de maquinarias. Y bueno, todas estas actividades que están vinculadas al acceso de energías descentralizadas es muy importante porque la población rural dentro de Patagonia se encuentra muy dispersa. No es fácil el acceso a la energía que hay por las redes, con lo cual, bueno, lo que se busca es brindarles alternativas tanto para la mejora en la calidad de vida como en la parte productiva. En este caso, va a mejorar las instalaciones productivas. Es parte de las tecnologías que promueven el arraigo de las familias rurales, es mejorando el manejo de sus majadas y esto puede mejorar no solo el aspecto de evitar la depredación, poder contener estos animales, sino también en otros aspectos como el sanitario. Así que es parte de las tecnologías, porque esto no es una sola cuestión, sino es parte de todo un abordaje integral que se hace desde las diferentes instituciones. ¡Gracias!